hola amigos y clientes nuevamente la tiendita con alguna idea alguna novedad les dejo este disco de fondo para que se den cuenta que estamos hablando de un simple bien vamos a desarmarlo bien acá pueden ver que nosotros utilizamos unas bolsas o fundas bien transparentes traslúcidas de 60 micrones este es un producto que también tenemos a disposición en cantidad y tenemos también una novedad para algunos que son medio fana las bolsitas internas para los simples quiero que lo vean la terminación tiene los los bordes en chanfle para que no ocupen espacio fíjense como calza con la base los costados y la parte de apertura entonces a ver si puedo colocar el celular así ahí está ven lo abro ahí lo coloco queda al borde no se sale no se sale porque queda apretado no mucho pero queda con una presión necesaria para que el disco no se no se dispare entonces ahí ya lo dejé armado ahí está lo pueden poner de canto o sea la bolsa cerrada como está ahí o con la apertura afuera abierta ahí para que salgan a que saquen el disco bueno ustedes dirán si puede ser un producto viable muchas gracias sí sí bien Gracias.